Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Cirla y Delgadillo desde Colombia para todo el mundo de habla hispana. Hola, hola amiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés con los ánimos arriba, porque hoy es un nuevo día. Si hay dificultades, recuerda siempre colocarlas en manos de nuestro Señor Jesús y pedir que el Espíritu Santo nos dé ese espíritu de paz y de confianza en nuestro Dios. Iniciamos este lindo día recordando que en una oportunidad nuestro Señor Jesús dijo, pidan y Dios les dará. La meditación de hoy trae por título el historial de Jesús con la oración. El versículo nos dice, oren en todo momento. Primera de Tesalonicenses 5.17 A veces nos entra el escepticismo respecto a la oración. ¿Por qué seguir orando cuando no vemos las respuestas que esperamos? O, si Dios ya sabe lo que necesito, ¿por qué orar? Mi respuesta es, porque Jesús oraba a pesar de que no siempre recibía lo que esperaba, y mucho menos inmediatamente. Una vez Jesús pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a quienes llamó apóstoles. Pues bien, entre ellos había un traidor, dos codiciosos hijos del trueno y un hombre al que poco después le diría, apártate de mí, Satanás, y también he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Pese a lo cual la fe de Pedro falló, estrepitosamente, ¿se habrá hecho cuestionamientos Jesús al ver frustradas oraciones tan importantes? También oró, para que todos sean uno. Y basta echar un vistazo al cristianismo para ver que estamos lejos de ese ideal. En las escenas finales de su vida, con voz fuerte y muchas lágrimas, oró y suplicó a Dios que tenía poder para librarlo de la muerte. Y sin embargo, murió. A pesar de ello, el versículo termina diciendo que Dios lo escuchó. Aunque no recibió ciertas respuestas inmediatas, por parte de Dios, Jesús nunca dudó del poder de la oración. Sabía que en la cocina del Gramsci del universo se cocina a fuego lento. Y respetando libertades. A largo plazo y sin violentar conciencias, once de los doce apóstoles, es decir, el 91% de efectividad, sufrieron un lento pero continuo proceso de transformación. Pedro se convirtió en un héroe de la fe. Y quienes aceptamos el amor de Dios, damos testimonio de que la unidad es posible. Jesús murió. Sí, pero llegado el momento, resucitó. Aunque no nos ha dado pruebas metafísicas respecto a la eficacia de la oración, ni fórmulas infalibles que podamos seguir al orar, Jesús oraba. Y su vida de oración nos da indicios de cómo actúa Dios. Aunque Jesús pudo tener las mismas razones que tú, y que yo para dudar de la oración, no dudo. Para Jesús, orar era la manera de alinearse con la voluntad del Padre. Así que no olvidemos siempre estar en comunicación con nuestro Padre Celestial, que es a través de la oración. Es el momento de saludar. Así que hoy saludamos a Jorge Manrique Lara, quien nos escribió a nuestro correo, dándonos a saber que nos escucha. Un saludo para Miguel Sedeno, quien comparte todos los días las matinales con su querida madre. Bendiciones para ella y esperamos que nos siga acompañando todos los días en el estudio de la palabra de nuestro Dios. A ti querida amiga, recuerda que te espero el día de mañana. Bendiciones. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!